Muy buenas a todos gente y bienvenidos un día más a Alvion Online Y hoy os voy a enseñar unos trucos para que nos estafen O nos dejen sin un solo, bueno, una sola moneda de plata O más bien, pues para que no te engañen y que no te hagan perder tu tiempo Y sin más dilación, te voy a invitar a que te suscribas a este canal si no me conocías Y si ya estás suscrito, te invito a pasarte por los directos que estoy haciendo Y antes de nada te dejo una lista de reproducción arriba a la derecha Donde están todos los vídeos de Alvion Online Sin más dilación, comencemos Muy bien, os voy a dar tres sencillos consejos El primero es revisar toda la información que os dicen Es decir, no permitáis que porque una persona que sepa supuestamente más que vosotros Os diga lo que tenéis que hacer Es decir, o más bien sería bueno que revisarais la información que os dice esta persona Hasta el punto de no creeros todo pero tampoco descartarlo completamente Siempre tenéis que valorar la información que recibís No porque alguien os diga algo, incluido yo, os lo tenéis que creer todo Simplemente tomad esa información, revisadla, contrastadla, preguntad a otras personas También viene bien porque realmente podéis hacer que esa información tenga mucho más valor Pues otra persona te puede confirmar lo mismo y aún así con dos personas no valdría Yo haría mucho más, yo iría hasta cinco personas Y el segundo consejo que os voy a dar para que no os timen Es un poco cruel pero bueno, la información que os dan a vosotros Preguntad que os dé un ejemplo Es decir, si alguien nos está explicando algo O os está diciendo cómo hacer algo En Alvion Online o en cualquier cosa Preguntad a esa persona cómo se hace y que os lo muestre Es decir, que os ponga una muestra Ahí en vuestra cara, haciéndolo En plan, mira, es bueno, a ver, me enseñan si hacerlo Algo así, como excusa Entonces si la persona te dice algo como No, es que no tengo tiempo Ahora mismo me va mal, no sé qué Ya debéis dudar un poquito y entonces volvemos al primer paso Para ver, verdaderamente contrastar que esta persona pues Está diciéndonos algo útil, ¿no? Que eso sería bastante importante Y el tercer consejo que os voy a dar Este es un poco más raro pero Realmente si queréis validar una información Probadlo, probadlo vosotros Pero en menor escala Vamos a ver Si voy a poner un ejemplo práctico para esto Una persona os dice que farmear bueyes Es rentable, ¿no? Muy bien, esta persona Habéis contado, los pasos serían los siguientes Habláis con más personas Las personas os lo confirman Luego a esta persona le exigís una prueba De cómo hacer lo de los bueyes Lo hace Entonces tú ya el tercer paso que tienes que hacer Es probarlo pero a pequeña escala ¿Cómo hacerlo? Pues en vez de poner nueve bueyes Haz uno Y si con ese uno Te renta Pruébalo con dos Y si con dos te renta Tres, cuatro, cinco Y así hasta que veas que es rentable el método Y sobre todo siempre evalúa todo Esto es un vídeo cortito Espero que si te ha gustado Te suscribas Le des like a este vídeo Y pásate por los directos O mírate la lista de reproducción Que te he dejado antes Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao